Solicitamos al maestro en educación, Joel Canarados Gutiérrez, secretario de Relaciones Interinstitucionales de esta benemérita sociedad, efectuar la presentación curricular y dictamen del maestro en derecho, Braulio Antonio Álvarez Caso. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, con el permiso de la mesa de honor, distinguido y respetable auditorio. Conforme a nuestros estatutos, procedo de manera sintetizada a dar lectura al dictamen correspondiente al ingreso, como socio de número del maestro en derecho, Braulio Antonio Álvarez Caso, digno presidente municipal de Toluca. A propuesta de cinco socios numerarios de esta institución, fue recibida la solicitud correspondiente para ingresar a esta ilustre y benemérita sociedad mexicana de geografía estadística, del recipiendario, Braulio Antonio Álvarez Caso, en la Academia de Educación y Administración. Una vez cumplidos con los requisitos que establece el estatuto correspondiente, y reunidos los siguientes socios numerarios, licenciada Carolina Monroy del Mazo, doctora Dolores García Perea, licenciado Roberto Padilla Domínguez, maestro en la Administración, Mario Luis Pérez Méndez y maestro Guillermo Legorreta Martínez, aprobaron por unanimidad el ingreso del solicitante, quien presenta como trabajo recepcional la tesis Filosofía Contemporánea del Municipio Educador, aplicado en Toluca, acordándose la fecha 30 de noviembre del año en curso, a las 12.30 horas para llevar a cabo la sesión solemne correspondiente en el recinto auditorio López Mateos, recinto del Humanismo, en la sede de esta sociedad, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, en la que también se brinde un homenaje histórico al prócer, esa figura señera de don José María González Arratia. También, en cumplimiento del estatuto correspondiente, procedo a dar lectura a la ficha curricular del maestro Gabriel Antonio Álvarez Caso. Se trata de un brillante profesionista que obtuvo la maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Talentoso profesional y como parte de su experiencia laboral, se desempeñó como abogado postulante en un despacho jurídico particular. Ha nutrido en los hechos su convicción de servicio, mostrando sensibilidad social y política en el gobierno municipal de Toluca en diferentes épocas. Fue décimo tercer regidor suplente del Ayuntamiento del año 2000 a 2003. Décimo regidor suplente de 2003 a 2006. Se desempeñó también como décimo segundo regidor y presidente de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. Talentoso y espléndido servidor público, tuvo una atinada tarea como segundo síndico del Ayuntamiento de Toluca de 2009 a 2012. Humanista por convicción. Ha tenido también un brillante desempeño en el campo académico, en donde ha sido catedrático de las facultades de Derecho y Contaduría del Centro Universitario de Ijclahuaca. En el periodo 2013-2014 ocupó el cargo de secretario de honorario de Toluca. Actualmente es presidente municipal de Toluca. Cargo en donde ha tenido una actuación ejemplar al frente de un ayuntamiento que se ha distinguido por impulsar proyectos de gran visión, que hace realidad un gobierno que con hechos honra su compromiso de ser un municipio educador, que labra en la educación y la cultura los más altos valores de un desarrollo integral, que efectivamente garantizan mayores condiciones de bienestar para la sociedad. A unas horas de que rinda usted el tercer informe de la Administración Municipal, reciba el reconocimiento de sus compañeros consocios que ven en su gobierno una administración que coloca a Toluca como digna capital de altura y que gracias a su capacidad, talento y amor por nuestra tierra, muestra un capítulo histórico donde Toluca avanza en la modernización de su administración pública, el fortalecimiento de su desarrollo integral y principalmente en hacer que Toluca destaque como municipio educador en ese concierto internacional de 450 ciudades educadoras de 37 países del mundo, haciendo de nuestro municipio un municipio de vanguardia a nivel nacional. Felicidades y bienvenido, señor Presidente Municipal. Maestro Germán García Salgado, a unos días de que se celebra nuestra Asamblea Anual, me han solicitado varios consocios de nuestras delegaciones y compañeros de esta Junta Directiva Estatal le exprese nuestro más amplio reconocimiento y felicitación por hacer de esta sociedad la tribuna plural, incluyente y abierta a las expresiones más contundentes de la cultura, de la academia y de la ciencia. Reconocerle su gran sensibilidad por abrir las puertas de esta casa del humanismo a las nuevas generaciones a las que les ha demostrado su fe y plena confianza y por ampliar los horizontes de esta institución a nuevas regiones del Estado de México que hoy son atendidas con pulcritud y esmero por esta histórica institución. Felicidades, señor Presidente, por hacer más luminosos los caminos de esta ilustre y benemérita sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias.